Muy buenas a todos chicos que hay soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la verdad es este gusto Y bienvenidos a la presentación del proyecto más grande de este canal Bienvenidos a la presentación del proyecto más épico que ha hecho este canal Bienvenidos a la presentación de la Inazuma Champions League ¿Qué es la Inazuma Champions League? ¿En qué consiste? ¿Y quiénes forman parte de ellos? Chicos, chicas, bienvenidos a algo muy épico, algo muy grande está por llegar No solo a este canal, sino a 17 canales más Bienvenidos a lo más grande que ha visto esta comunidad La Inazuma Champions League es una liga que está formada por 18 youtubers de la comunidad de Inazuma Eleven No solo youtubers, sino que sobre todo colegas, colegas entre sí de la comunidad Inazuma Es una liga que yo he creado con el único fin de vivir una muy buena experiencia De ayudar a muchas otras personas y de sobre todo dar a conocer a muchas otras personas maravillosas que tiene esta comunidad de Inazuma Pero sobre todo para pasárnoslo bien, para vivir una experiencia épica Con este fin he creado la Inazuma Champions League Porque no es algo que va a agradar a la persona que va a estar ahí detrás de la pantalla grabando estos vídeos épicos Estos partidos épicos que se van a venir Sino que también a la persona que nos está viendo y que nos apoya desde detrás de la pantalla Es algo que le agradará a él y a ella también Va a ser algo muy, muy épico Chicos, quiero que estéis preparados porque ahora mismo lo estaréis tomando a la ligera Pero esto es algo muy, muy grande Solo de pensarlo, estoy flipando de lo épico y de lo chulo que va a hacer esto Porque va a ser una experiencia totalmente épica No solo para las personas que grabamos, como he dicho antes Sino para vosotros y para vosotras también O sea, va a ser algo genial Porque no es solo disputar por el primer puesto ni nada por el estilo, no Es pasárnoslo bien Y ya veréis las risas que va a haber en cada episodio Ya veréis las cosas que van a salir Ya veréis todo lo que va a salir Porque aparte de que no solo en el aspecto competitivo que no va a tener ninguno Sino que va a tener un aspecto totalmente con las ganas de jugar Con las ganas de pasárnoslo bien Y ya veréis lo bien que nos lo vamos a pasar Va a ser algo épico Va a ser algo muy top Por eso he escogido a estas personas que estáis viendo aquí Para que esto sea no solo top, sino divertido Que es de lo que se va a estar todo esto La Inasuma Champion Leach la formamos 18 personas Incluyendo el Mami Esas personas son Aster Rider 44 Crepe TD Gamer De Espectro 67 Heberky Mister Pachos Peinada Life Populazzo 8 Samus 0600 Xalmitetra Sky Flyer De Mark Evans Rodriguez Yumi Z0 Jummy Zero Man Mister Geoman Lobo Solitario Bardilla y Zia Y Papi y Gato Muchas gracias a todas esas personas que han confiado en mi Que han confiado en este proyecto Y que han querido participar junto a mi Muchas gracias a todas esas personas que se han interesado por este proyecto Y que me han estado apoyando en todo, todo, todo Muchas gracias de corazón Esto es algo muy grande para mí Son muchos meses de esfuerzo Y la verdad es que ya todo está tocando a su fin por así decir hoy Porque ahora empieza lo bueno Ahora empieza la diversión Y ahora empezaremos a jugar al auténtico fútbol Quería dar las gracias especialmente a Peinada Live Por este pedazo de tabla que nos ha hecho Para los partidos, para las puntuaciones y para todo Muchísimas gracias Y también muchas gracias a nuestro gran colega Erlus Mico Que ha sido él la persona que nos va a ayudar con esas pedazos de miniaturas Y que quiero contribuir a este proyecto con sus pedazos de miniaturas Os dejo su canal y su Twitter en la descripción Tanto el suyo como el de Peinada Live Porque en serio Va a ser muy épico Los canales participantes van a estar abajo en la descripción En unos días os subo el vídeo con todas las reglas Y el nombre de los equipos Nos vemos en el siguiente vídeo Preparados Que viene algo muy épico Pronto Muy pronto Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo